Bueno, pues buenas tardes, mi nombre es Roberto y es un honor estar invitado a este evento tan importante, una plática TED y además en nuestra universidad en la UAP. Un gusto, pues como ya lo platicaban, la intención es desde mi visión empresarial, emprendedora, poner a su consideración una iniciativa que tiene que ver con innovación, la innovación adecuada a nuestra cultura, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de actuar. Pues tenemos muchos retos en México y ustedes lo saben, los jóvenes lo saben, inequidad, pobreza, yo creo que un rezago tremendo con el 60 o 70% de la población en México. Y yo estoy cierto que con la innovación, dadas las características de nuestro país, con muchas oportunidades, muchas potencialidades, pero un país todavía en vías de desarrollo, pues parecería que la innovación es clave. La innovación puede ser el gran cambio, el gran potencializador, la palanca que nos empuje, precisamente eso, a lograr menos inequidad, que el suelo esté más parejo. Recordarán, hace poco y a cada rato, el sector empresarial comentamos que la única manera de abatir la pobreza es creando riqueza. Pero a algunos se les olvida que es creando riqueza compartida, compartiéndola, es decir, que la riqueza que generamos como sector empresarial, por supuesto, llegue a todos los stakeholders. Pues en la siguiente diapositiva que iba a aparecer por ahí, hablaba de cómo somos los mexicanos y las dos maneras de solucionar los problemas. Ustedes, la mayoría, son estudiantes. Yo creo que cuando vas a llegar a presentar un examen, sí o no, tenemos de dos, ¿no? Tenemos la solución técnica, pues que es básicamente aplicarte en el semestre, estudiar una semana antes, meterle el último empujón, o la milagrosa, ¿no? Simplemente, pues no estudiar, nunca ir a clase, que yo soy maestro y nos pasa, ¿no? Alumnos que nunca llegan más que un día antes del examen y además creer que van a pasar, ¿no? Vía la milagrosa, ¿no? Van a ver al sol de las maravillas, alguna imagen milagrosa, que por supuesto que ayuda, pero no tanto. Si nunca fuiste, no lo vas a solventar. Entonces, bueno, primera postura que pongo en consideración. Tenemos dos maneras, los mexicanos, los hispanos, los latinos, de solucionar la técnica y la milagrosa, ¿no? Segundo, yo creo que en todo proceso educativo, profesional, están de acuerdo que hay dos caminos, el orden y el caos. Es más, me había permitido poner dos fotografías, una de un metro, no, ni quise ver de qué país, pero estaban todos ordenaditos para subirse al metro. Y otra fotografía del metro de Ciudad de México, aquí en Puebla no tenemos metro, no, hombre, pues caótico, ¿no? O sea, todos empujándose, nos tienen que dividir hombres y mujeres, etcétera. Y comentaba que hay que reconocer, somos por naturaleza, por cultura, por origen, un poquito caóticos, ¿no? Sin embargo, el caos no necesariamente es malo, ¿no? El caos genera condiciones finalmente de creación, la mayoría de innovaciones se crean en el momento de caos. Más adelante daré algunos ejemplos. Entonces, bueno, el caos hay que reconocerlo, no es malo. Genera ecosistema perfecto para la creatividad, nada más no exagere, ¿no? Entonces, bueno, ya entendimos, ¿no? Primero, hay la milagrosa o la técnica. Segunda, hay el orden y el caos. ¿Para qué sirve la innovación? Desde mi visión emprendedora, sirve para atender necesidades reales. Es decir, la principal diferencia de inventar e innovar para un emprendedor, es que el que inventa es que atiende necesidades reales del mercado. El inventor, ¿no? El inventor crea cosas que a lo mejor el mercado no las está requiriendo. Entonces, ¿qué nos toca para sacar adelante a nuestro México? Crear valor y valor compartido, valor para todos, no solo para unos poquitos. Pero ese valor, ¿cómo lo podemos generar? Innovando. ¿A partir de dónde? Pues de nuestra técnica milagrosa, de nuestra técnica de un poquito del caos. Ahí les puse la técnica y la milagrosa. Muchos de ustedes, me imagino que usan la milagrosa en los exámenes. Bueno, ahí están las fotos del metro, no les mentí. Caos y orden. Y además, hay dos modos. Cada uno de ustedes reconocerá cuál funciona más. El de la expiración y el de la inspiración. Inspiración. Musa, cualquiera de tus hijos, ¿no? Sentado, pensando y sin hacer nada. No le preguntas, ¿qué haces? Me estoy inspirando. Se vale, porque es tu motor, es tu motivo, es lo que te mueve a emprender. Pero yo creo que sin expiración, es decir, sin sudarlas, sin levantarte las mangas y hacer que las cosas pasen, pues la inspiración no sirve de nada. ¿Cuál es más importante? Yo creo que las dos. Entonces, bueno, invitarlos, tenemos tres caminos, ¿no? Y es pura inspiración o pura expiración o una mezcla rica. ¿Puro orden o puro caos o una mezcla rica? ¿Una milagrosa o la técnica o una mezcla rica? Pues busquemos la mezcla rica y creo que se llama intuición estratégica. Básicamente mezcla dos modelos. El modelo de la intuición, del melate, yo creo, que nos encantan los emprendedores, ¿no? Tú le preguntas a un emprendedor, ¿por qué crees que te van a comprar el producto? Y te dice, pues no sé, yo siento algo aquí en el estómago, ¿no? Y en cambio el estratega te dice, pues tengo un estudio de mercado, el mercado vale tanto, voy a tomar esta rebanada del pastel, etcétera, ¿no? Y se me ocurrió poner dos ejemplos interesantes de lo que es intuición y de lo que es estrategia. Intuición, recordarán, han visto en televisión a mamá Lucha, se llama, ¿no? Sí, ¿no? Se llama Lucha. ¿Qué tal? O sea, que le jala la oreja y todo al hijo. ¿Qué intuición tiene la madre mexicana? Brutal, que ella no tiene estudios ni nada. Pero ella sabe perfectamente cuando le miente un hijo, ¿no? Ella sabe perfectamente si trae aliento alcohólico. Los chavos que piensan que llegas despacito en la noche y no te va a cachar, puta tu mamá. Ya va, te lleva tres pasos adelante, ¿no? La intuición de la madre mexicana es bárbara. Y puso otra foto, Napoleón Bonaparte, ¿no? Que dicen que es uno de los reyes de la estrategia. Gran awareness, el planear las cosas. Fíjense, Napoleón se vuelve famoso porque está atacando, lo están atacando en un castillo, en Francia, un ejército extranjero inglés, quiero recordar. Y eran más que él. ¿Qué hace? Manda un grupo a quemarle los barcos a los ingleses, ¿no? Ahora que hacerás mucho, pero estás en tierra extranjera y no te puedes regresar. Eso es estrategia. Es dar dos pasos atrás del problema y verlo. Pero bueno, platíquenlo a su mamá y su mamá te va a decir, yo no sé, traes aliento alcohólico. Entonces, ¿qué nos conviene? Mezclar la intuición, pues finalmente con la estrategia. Y quiero platicarles algunos ejemplos globales, locales y de varios periodos en el tiempo, de lo que puede ser la intuición estratégica. Nosotros aquí en México le llamamos intuición experta. O sea, imaginen la visión de una mamá, de ese feeling, ese melate, con un poquito de técnica, un poquito de orden, un poquito de estudios de mercado. ¡Wow! Te vuelves imparable. Primer ejemplo, Henry Ford, creador del primer carro que era accesible para todos. Es más, él decía, yo tengo que lograr que un colaborador, un trabajador, un obrero mío, sea capaz de comprar mi carro, el modelo T. Pero bueno, él es famoso por, ¿cómo se llama lo que hacen? En serie, la producción en serie. Aunque algunos dicen que ya existía, pero vamos a decir que él fue. En su biografía es muy interesante, él comenta que frente a su casa había un rastro y que el adolescente lo visitaba y él estaba admirado de la efectividad del carnicero, en el cual la red se movía y el carnicero permanecía parado. Lo que eficientaba temas de energía, pero además te volvía experto. ¿Qué hace cuando inicia el proyecto de carros? Trae con intuición el tema del rastro y lo aplica con técnica a la producción en serie de automóviles. En el cual no se mueve el obrero como ocurría antes, sino se mueve el automóvil. Y existe especialización. Fíjense, un dato interesante del proceso de automatización que estamos viviendo. Seguramente, en pocos años, el que se va a mover es el carro, pero ya sin obreros. Seguramente, el carro ya autónomo, ya no va a tener esta vez, con que le pongan llantas y la computadora, el carro va a poder caminar sin línea de montaje por toda una fábrica e irse a estacionar al final. Con un tema de desplazamiento de mano de obra. El segundo, Tomás Alva Edison. ¿Qué inventó Tomás Alva Edison? Sí, ¿no? La bombilla eléctrica. Pues no es cierto. Fíjense que lo intentó, lo intentó, nunca le salió. Le ganó un poco, creo que no se la patente. Y él, en un acto de sensatez, de humildad, de intuición, él dice, no, mejor voy y la compro. Entonces, va, busca a Woodward Evans y le compra la patente, ¿no? ¿Para qué? Para aplicaciones técnicas. Es decir, en él también cupo la intuición. O sea, salió el mamalucha, digamos, de Tomás Alva Edison, para ir y comprar finalmente la patente. Y lo importante es que lo recordamos ahora como el creador de la bombilla eléctrica. Alguien a quien yo admiro mucho, falleció hace dos años. Don Lorenzo Servígez Endra, fundador del Grupo Bimbo y de un montón de iniciativas sociales. ¿Qué vende Bimbo? Frescura, ¿no? Y Don Lorenzo, de viva voz, tuve el honor de escucharlo. Y nos platicaba dos anécdotas. La primera, cuando él era chamaco, 18, 19 años, en los años 40, había un pan, se llamaba el pan ideal. Imagínense en México de los 40, ¿no? No había cadenas frías, no había tiendas de conveniencia, había tendajones pequeños como los que todavía existen en la calle, ¿no? Pues la bronca del pan de barra de ese tiempo, que venía, por cierto, en una bolsa como este color café, no veías el interior, era que llegabas a tu casa y era muy posible que estuviera echado a perder. Y fíjense la intuición, ahora sí que la parte mamalucha de Don Lorenzo, ¿cómo solucionas eso? Eres un joven, no tienes una gran empresa todavía, pero detectas un problema real de mercado y lo quieres solucionar. Y decía Don Lorenzo, pues le puse bolsa transparente, ¿no? Le pone bolsa de celofán transparente y es el primer elemento innovador que funda, yo creo que ahora es una gran empresa a nivel global como es Bimbo. Y otro que nos decía hace poco, Don Lorenzo, antes de que falleciera, él platicaba de Barcel, él decía que estaban buscando un producto innovador que conectara con el millennial que apenas estaba empezando a consumirlo. Y Don Lorenzo, igual, la mamalucha de Don Lorenzo sale y dice, ¿cuál es el platillo que más come el mexicano? Bueno, tacos, ¿no? Dice, ¿por qué no hacemos una papa en forma de taco y generan el producto que ustedes ya saben, taquis, fuego, taquis verde, etcétera, a partir de algo tan obvio y tan sencillo? Que es más, si lo escuchamos de alguien, no le darías importancia, ¿no? Crea papas en forma de taqui y creo que es un trancazo, ¿no? Les apuesto que la mayoría de milenios aquí les encantan los sabores y la forma, la textura de los taquis de Don Lorenzo, ¿no? Y uno más, que aparte es bien cuestionable, Don Amancio Ortega de Sara, yo tuve el gusto de conocer la persona que le decía los casos, que nos presentara en la Universidad de Columbia, Nueva York, y lo que ellos hacen, lo que Inditex hace con Sara, es que manda a su gente a las pasarelas de los grandes diseñadores, observan las tendencias, las modas, etcétera, se regresan de volada al taller, por supuesto hacen modificaciones legales, para que no haya un problema, de derechos de autor, patentes, qué sé yo, y a las pocas semanas de que lo vieron en la pasarela, lo tenemos aquí en un Sara. ¡Wow! ¿no? Como una parte de intuición, pero otra gran parte de estrategia, ¿no? Hacen un copycat legal, trayendo, democratizando la moda, él dice que se dedica a vender moda rápida, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿qué significa innovar? Pues potencializar nuestros talentos, ¿no? Es decir, no vamos a tapar ese tema mexicano, creativo, latino que tenemos, nada más que analicemos bien, yo estoy en temas de cine, a eso me dedico, ¿qué tal el toro, qué tal cuarón, qué tal Iñárritu, no? Con temas altamente creativos, platicando historias universales, y sus películas no son sólo para México, no son obviamente para todo, finalmente para todo el mundo. Bueno, ahí puse una foto de ustedes, el talento de los jóvenes, ustedes los millennials son parteaguas para México, de verdad, ustedes van a cambiar el rumbo, si ustedes dedican su esfuerzo a la innovación, podemos atender el tema de pobreza, podemos atender el tema de inequidad, que tanto le está doliendo finalmente a nuestro país. Y bien, se cierro con una frase que han dicho varios, pero yo se la escuché en este escenario a don Arnoldo de la Rocha, de Pollo Feliz, él no lo decía tan elegante, él decía, de nuestro origen no determina nuestro destino, él decía, nacer en México, nacer jodido, no determina que mueras jodido, ¿no? De dónde vienes, no depende de nosotros, pero para dónde vamos y dónde acabemos, eso sí depende de ti, y es parte clave de la innovación. Entonces, bueno, nos tocó nacer acá en un país bellísimo, con un montón de potencialidades, con un bono demográfico enorme, de jóvenes talentosos como ustedes, ¿qué nos toca? Pues tomar la buena, lo bueno, tradiciones, mamalucha, el consejo de la mamá, del papá, del primo, pero meterle técnica, meterle estudios de mercado, meterle un plan de acción, etcétera, de manera que a través de la innovación, pues logremos un mejor país. Y muchísimas gracias por su atención.